¿Qué acabamos de decir? Pues hemos decidido ser amigos. Pero si somos amigos, podemos seguir viéndonos. Deberíamos dejar de tener citas. Porque creo en el futuro de la televisión. Quiero estar preparado para seguir el ritmo del progreso. De hecho ya tengo los contactos necesarios. Solo hace falta que la propia industria se ponga en marcha. Sí, el dinero. Sí, el conocimiento. El poder. Y es que más vale vivir y morir bajo la misma valiente bandera negra que hago un día que me hace navegar, que me hace sentir lo que nunca sentirás porque no eres capitán de un barco pirán. ¡Bravo! ¿Quién debería pasar? Gracias.